Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Despacito, vamos a bailar. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar.